¿Vendrell, la trama rusa en Colombia? En la campaña de Petro 2022 el catalán Javier Vendrell fue miembro estratégico. Una de sus tareas fue coordinar el Equipo Guardianes del Cambio, convertido en activistas del cambio que, tras la campaña, recibieron la bendición del presidente Petro, por Melquisec Torres. Mientras el jueves era atacado por una turba el Palacio de Justicia de Bogotá, desde la cuenta NX de activistas del cambio, arrobaactivistasco lanzaron este mensaje. Hashtag a esta hora, seguimos en el Palacio de Justicia. La consigna es simple, no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal. Nadie me sale. Luego lo borraron junto con otros que daban cuenta de que coordinaban tareas ese día. En la campaña de Petro 2022 el catalán Javier Vendrell fue miembro estratégico. Una de sus tareas fue coordinar el Equipo Guardianes del Cambio, convertido en activistas del cambio que, tras la campaña, recibieron la bendición del presidente Petro, según dijo Andrés López, asesor de comunicaciones de Petro y quien hizo parte del grupo. Un ejército de 10.000 soldados rusos y una plataforma de criptomonedas que hicieran de Cataluña un país como Suiza fue la oferta que recibieron de un emisario de Vladimir Putin en 2018 e independentistas radicales catalanes, entre ellos Vendrell. Estos son acusados actualmente en la llamada trama rusa y se les señala, además, de tener estrechas relaciones con la extrema derecha alemana e italiana para la independencia de Cataluña. El jefe de Tsunami Democratic amasó un imperio en Colombia en solo cinco años, violó el confidencial de España en marzo de 2023. Ese jefe es Vendrell, a quien Petro le otorgó la nacionalidad colombiana express tres semanas después de su posesión presidencial y tiene con él una relación muy estrecha desde cuando fue alcalde de Bogotá. En 2015 abrió la primera empresa de su emporio en Colombia, Barcelona Sport Group BEG. El tsunami fue una serie de actos violentos en 2019 que la justicia española investiga como terrorismo. Bloquearon el aeropuerto de Prat en Barcelona, provocaron graves disturbios, destrozos y cancelación de más de 100 vuelos. Ocuparon oficinas de bancos y bloquearon carreteras, todo coordinado mediante redes sociales y plataformas tecnológicas propias. En diciembre de 1992, Vendrell reconoció ante un juez que ejecutó dos atentados terroristas con el grupo criminal Terra Liure. Eso se supo en 2006 siendo consejero de la Generalitat de Cataluña. Allá lo acusan de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos. En 2019, en conversación interceptada por la justicia española, Vendrell y su interlocutor dicen «Tenemos que hacer Cataluña allí. Si tuviésemos al Petro allí, tío, sería un aliado de Cofones». Hoy Vendrell, con Beck, es socio de un mega negocio que les entregó a Dero, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, 251 mil millones para pilotos de recolección con camiones de basura de carga lateral. Se le dio a Tema Colombia, en la que Beck tiene el 25% y el otro amigo catalán de los Petro, Manuel Grau, tiene el 20% de acciones. Pese a que la solución al problema de basura de Medellín y otros 60 municipios es la ampliación del relleno sanitario en la praedera, con la construcción del vaso La Piñuela, cuyo plan Quintero no ejecutó, sino que les entregó la plata a sus amigos catalanes. Al día siguiente de ese contrato, Petro nombró a tres fichas de Quintero como sus delegados en la junta directiva del Metro de Medellín. Rusia, Cataluña, Vendrell, activista del cambio, azonada contra la Corte Suprema. Muchos lazos y vasos comunicantes. Amanecerá.